El obelisco a Washington Este es el cementerio de Arlington Monumento a Lincoln Y estamos aquí en el Lincoln Memorial Aquí estamos en el departamento del tesoro Ahí va el maestro Lemus terminándose Bueno pues este es nuestro paso aquí por la White House Y estos son los camiones de comida en Washington Que las familias sacanse la foto básicamente Vamos aquí por nuestra larga larga caminata No sabía Vamos a ver cómo sacó la foto Vamos aquí vamos a terminar el tour en Washington Para allá